Desde el Consejo Superior de la Empresa Privada se propone dar mayor capacidad de compra a la clase laboral, aumentando gradualmente el monto mínimo exento del impuesto sobre la renta del trabajo. Reiteramos la posición de que nuestra recomendación tiene que ir hacia una medida que le dé en realidad un mayor beneficio a los trabajadores, como es ir gradualmente incrementando el techo exento del IDR hacia el costo de la canasta básica. Eso inclusive va a tener un mayor impacto que lo que sería el mismo incremento del salario mínimo y esto es una situación que permitiría de alguna manera aliviar entre los trabajadores este incremento de la inflación, esta situación del deslicimiento cambiario, esta misma situación de la pérdida de empleo formal y que se han tenido que ir hacia la informalidad con la pérdida de prestaciones sociales. Y al final lo que hay que entender de todo esto es que cualquier decisión económica que adopte el gobierno sin tomar en cuenta los aspectos antes mencionados serán básicamente inútiles y tendrán efectos nocivos. En esa misma línea desde la Cámara de Comercio se considera que esto ayudaría a incentivar el consumo. Que se amplíe ese rango para que entonces en vez de que vos estés pagándole IR a partir de un rango más bajo, o sea, se haga la brecha más alta. Ya entonces que vos como un asalariado puedas pagar menos porque entonces se abre ese bracket. Entonces esa es la propuesta que se hizo desde COSEP y también ahorita va a salir ese comunicado público de lo que nosotros consideramos del salario mínimo, porque honestamente hay empresas aún que son más afectadas, digamos como las de seguridad, que pagan, o sea que su costo más grande es el pago, digamos, del salario. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.